Diego, ¿cómo estás? Uy, no te escuchamos, Diego. No sé si tenés en mute el micrófono. Ahora sí. Ahora te escuchamos, perfecto. Diego, nada, que más nos decías que tenías un poquillo de prisa. Oye, 100 millones de gracias. ¿Es o tenemos riesgo de que se expanda esta situación de nuevo, por desgracia, de alerta financiera? Es una buena pregunta, Carlos. Es una buena pregunta. Vamos a ver. A lo largo del día de hoy se ha cerrado un acuerdo mediante el cual el banco UBS compra el banco Credit Suisse por aproximadamente unos 2.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Entonces, la tormenta financiera que se ha desatado primero en Estados Unidos y después en Suiza parece estar medianamente controlada. En Estados Unidos ha sido la acción concertada del Departamento del Tesoro, que sería el Ministerio de Economía y Hacienda, de la Reserva Federal, que sería el banco central, y de todos los principales bancos de Wall Street que han actuado para, digamos, proveer de liquidez a todos los bancos medianos que pudiesen estar, algunos de hecho lo están, en una situación complicada. No hemos oído hablar ya mucho de ello porque todo el mundo está preocupado de SVB, que es, como bien dijiste, un banco sobre todo centrado en Silicon Valley. Entonces, bueno, parece que en Estados Unidos de momento el tema queda resuelto. Los requisitos de capital los cumplen sobre el papel la mayoría de entidades importantes que hay en el país y las que no, pues ya han movido ficha para acomodar su posición. Quedaba entonces ya el empezar a mirar a este lado del Atlántico y el primer epicentro de crisis o, digamos, la primera sacudida de aquel terremoto empezó en Suiza, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ha pasado en Suiza es que Credit Suisse, que es un banco muy grande, especializado en banca privada, con un volumen de activos enorme y que ha sufrido una fuga de depósitos de más de 60.000 millones en los últimos días, pues lo ha comprado, como decía Credit Suisse, ha sido adquirido por UBS por básicamente la cuarta parte de su valor bursátil. Esto no es como lo del Banco Santander comprando el Banco Popular por un euro, pero casi, ¿de acuerdo? Entonces, además estamos hablando de los dos grandes competidores, sería como, entre comillas, pues un banco, bueno, el Banco Santander y el Bilbao Izcaya, digamos, uno adquiriendo al otro por la cuarta parte de su valor. Entonces, hemos tenido de momento dos sacudidas financieras en las últimas semanas. Primero, la de Estados Unidos, que de momento parece estar ligeramente, medianamente controlada. Ahora la de Suiza, que parece quedar más o menos abortada con esta operación. Y entonces, ahora los ojos se empezarán a dirigir hacia otros países, otras entidades. Hay algo de nervios en torno, por ejemplo, a algunas entidades financieras grandes alemanas, como Deutsche Bank. Pero, en general, estos dos primeros episodios de crisis financiera se han capeado con mucha rapidez y con mucha voluntad de que no vaya la cosa a mayores. Lo cual es complicado porque, Carlos, como sabes, los bancos centrales están subiendo los tipos de interés porque la inflación que han generado ellos mismos es insoportable. Y, evidentemente, esto encarece el coste de financiarse a todos, incluidos a los bancos, que cuando está bajando la marea, pues están revelando cuáles de ellos están desnudos. Yo creo que no vamos a 2008, no vamos a un hundimiento financiero, pero sí son semanas de muchísima tensión. Por eso, cuando me hacías esa pregunta, pues no te la podía responder con tanta claridad como me gustaría. Y cuando aludías a que en me pilla soy especialmente liado es porque estoy trabajando en día festivo y demás, pues asesorando a clientes y muy pendiente del tema porque, efectivamente, hay nerviosismo. Sí, no me extraña. No me extraña. Déjame que escuchemos, yo creo que tú también lo vas a poder escuchar, las declaraciones, porque a mí las declaraciones de Pedro Sánchez sí que me han parecido excesivamente, por retornar a otro presidente socialista, de esto del optimismo antropológico, ¿no?, que decía aquel. Vamos a escucharlas. Bancos europeos, a que el sector financiero europeo tenga unos ratios tanto de liquidez como de solvencia, muy por encima de lo que se tenía antes de la crisis financiera. Y en particular, cuando hablamos del sector financiero español, aún más. Están por encima de la media. Tanto los ratios de liquidez como los ratios de solvencia. Claro, Diego, yo hay dos personas que les oigo decir que está todo de maravilla, uno es Pedro Sánchez, el otro es Fernando Simón, y salgo corriendo en dirección contraria. Pero, claro, tú hablabas, y no me extraña, y lo estabas circunscribiendo el tema, exclusivamente al tema del Silicon Valley Bank y de lo que ha ocurrido con estas inversiones en producto muy tecnológico, muy metaverso, muy tal. Pero, claro, efectivamente mencionabas el tema del BCE. ¿Hay alguna probabilidad de que tengamos problemas en entidades financieras o fuera de entidades financieras con otra cuestión? Lo digo con el hecho de que el BCE se ha liado a endosar dinero, nos ha provocado una inflación, esa inflación nos está destrozando a efectos de poder adquisitivo. Esa compra ha permitido que determinados gobiernos, por ejemplo, y en primerísima instancia el nuestro, se hiperendeudase sabiendo que le iban a comprar con dinero fabricado por el BCE la deuda que generaba. Determinadas entidades a lo mejor se han metido demasiado en compra de esos mismos bonos. Es decir, ¿se ha generado una burbuja pública que va más allá de lo que estábamos hablando del Silicon Valley Bank? Sí, efectivamente. El tamaño de la deuda pública es total y absolutamente artificial, porque bajo ninguna condición lógica de mercado España podría haber financiado, como si nada, 300.000 millones de euros adicionales de deuda, que es lo que tenemos ahora mismo, en comparación con el primer año de gobierno de Sánchez. Esto, sin la barra libre de liquidez que ha expuesto el Banco Central Europeo, es evidente que no se habría dado. Y el hecho de que la propia solvencia del Reino de España empiece a estar un poco cuestionada por el hecho de que tenemos un déficit tan abultado y una deuda que ha crecido mucho, afecta directamente a los bancos, que son los primeros que han comprado esos títulos de deuda dentro de ese juego casi giratorio en el cual un banco central, un gobierno y unos bancos de ese país van entre todos monetizando y refinanciando esa deuda. Partiendo de esa base, Carlos, en los mercados existe un producto del cual nuestra audiencia quizá no ha oído hablar mucho, pero seguro que a algunos les sonará de la crisis anterior, que son los credit default swaps, que son los seguros de impago. Son seguros para protegerse ante un posible impago. Entonces, en el mercado financiero se maneja este tipo de títulos con normalidad para ver y para especular y para tomar posición ante la posibilidad de que una empresa no siga en pie, pasado un tiempo, pasado un año, pasado dos años, pasado cinco años. Estos seguros, por ejemplo, daban por hecho que Credit Suisse se iba a hundir porque estaban contratándose con un volumen que, para que nos entendamos, es diez veces mayor al volumen con el que se contratan para España. ¿De acuerdo? Entonces, probabilidad de que veamos turbulencias en los mercados y en las entidades financieras españolas existe, pero es diez veces menos intensa de lo que era en el caso de Credit Suisse. En cualquier caso, en las próximas semanas iremos viéndonos movimientos y demás, pero de momento yo pienso que teníamos ese primer episodio en Estados Unidos que se resolvió, no entro ya a valorar si hay que hacer rescates con dinero público, yo estoy en contra de eso, creo que hay que hacerlo con rescates privados, convirtiendo a los acreedores en accionistas del banco, igual que en una reestructuración de cualquier empresa, el que tiene que comer la deuda, pues se queda con los activos y sácalo tú adelante, ¿no? Pero quitando un poco de toma de posición, en Estados Unidos se ha más o menos contenido esa situación, en Suiza el acuerdo de UBS con Credit Suisse a priori disipa las dudas y el banco de Suiza dijo que inyectaría liquidez si hacía falta, y el otro día la toma de posición de Christine Lagarde no dejó contento a nadie, pero bueno, tampoco desató excesiva ruido ni volatilidad y también es verdad que la banca europea está hoy, y la banca española está hoy, mucho más solvente y más sólida de lo que estaba hace 15 años. Entonces, bueno, a esos clavos ardiendo nos vamos a aferrar de momento. Diego, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias, Carlos. Buenas noches.